Hago un llamado a la reflexión de todos mis compañeros que integran o que integramos el pleno de esta sexagésima primera legislatura. La iniciativa que a continuación a la cual le habré de dar lectura, tiene mucho que ver con la comisión que una servidora preside, que es la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. No hay nada en el contenido o en el contexto de las iniciativas que se dan que no tenga algo que ver con la familia y este es el caso. Solamente quiero dejar fehaciente información sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo de este año, del 2022, donde nos informa que los empleados subordinados en el Estado de México son cinco millones setecientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro obreros, de los cuales dependen cuatro millones quinientos sesenta y ocho mil hogares directamente del trabajo de todos y cada uno de esos hombres y esas mujeres que diariamente, desde antes de que salga el sol, se tienen que dirigir a cubrir su jornada laboral. Esto nos habla para mí y fue muy importante dar el dato sobre los menores que dependen de un padre o de una madre obrera. Son un promedio de cuatro millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos cuarenta y cuatro niños que dependen del salario de estos hombres y de estas mujeres. Diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la mesa directiva de esta sexagésima primer legislatura del Estado de México, integrantes de la mesa directiva. Su servidora, la diputada María Trinidad Franco Arpero, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta sexagésima primer legislatura del Estado de México y con fundamento en lo dispuesto en los artículos seis y ciento dieciséis de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y uno, fracción once cincuenta y siete y sesenta y uno, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, fracción primera, uno coma treinta y treinta y ocho, fracción uno setenta y nueve y ochenta y uno, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración del Pleno de esta honorable soberanía para estudio, análisis y dictamen de la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tres y se adiciona la fracción novena al artículo cuatro de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El acceso a una defensoría jurídica adecuada es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Su garantía es indispensable para salvaguardar el principio de presunción de inocencia y, en general, para legitimar el poder punitivo del Estado. Sin una defensa legal adecuada, los procesos no pueden ser justos ni equitativos. En consecuencia, los derechos demandados no pueden ser realmente resarcidos. El acceso de todas las personas a una defensa de calidad es una condición necesaria para la igualdad procesal. En un contexto social donde la falta de recursos de carácter económico para la contratación de un defensor particular origina una desproporción afectando a las personas más vulnerables en un proceso legal. Es aquí donde la defensoría pública se erige como una herramienta fundamental para hacer realidad el principio de igualdad ante la ley. Constituye una garantía irrenunciable de suma importancia como mecanismo de protección del debido proceso para llevar a cabo una efectiva defensa de los intereses de toda persona en igualdad de circunstancias ante las autoridades jurisdiccionales. El primero de mayo de 2019 se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la ley federal del trabajo y los artículos 107 y 123 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. En materia de la justicia laboral, su contenido representó un cambio histórico para las y los trabajadores del país, dado sus objetivos y el consenso unánime para su aprobación. En este reciente paradigma normativo constitucional se constituyeron tres grandes cambios fundamentales. Uno, se establece una conciliación obligatoria y prejudicial en la que las partes en conflicto podrán resolver las diferencias sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Dos, los conflictos que se deriven de las relaciones de trabajo serán resueltos por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones. Tercero, la protección y la tutela de las libertades de sindicalización, democracia sindical y de contratación colectiva se establecen como principios rectores para garantizar el voto personal libre y secreto, así como para asegurar la representatividad sindical en la celebración de la firma y el registro de los contratos colectivos de trabajo. Hasta antes de la reforma, es decir, hasta hace más de un siglo, los trabajadores debían solucionar los conflictos que tenían con sus empleadores, con las llamadas juntas de conciliación, donde había un representante del gobierno, uno de la empresa y uno del trabajador. En esta se llevaba a cabo formas de negociación para así evitar huelgas, resolver despidos u otro tipo de controversias generadas como parte de una relación laboral. Con la reestructuración del artículo 123 de la Constitución, cambia por completo este panorama. Ahora los conflictos serán resueltos por autoridades imparciales como lo son los jueces del Poder Judicial, sin la intervención del representante del Poder Ejecutivo, como sucedía anteriormente. En relación a estos señalamientos, que hasta entonces a nivel federal, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, era la única instancia de asesoría laboral. Pero la reforma del 2019 indica que el Instituto Federal de la Defensoría Pública también deberá ser partícipe de estas tareas, con el fin de garantizar los servicios de representación legal para las personas que no cuenten con los recursos para pagar un abogado. Por lo que partiendo de esta necesaria homologación de las disposiciones y atendiendo el principio de colaboración institucional, las funciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado de México siguen vigentes. Sin embargo, para evitar la duplicidad de funciones entre ambos organismos, se propone que la Procuraduría para la Defensa del Trabajo del Estado de México asesore a las personas trabajadoras en la etapa de conciliación, la cual ya es un requisito legal prejudicial. En caso de que no se logre un arreglo entre las partes, el asunto pasará a los nuevos tribunales laborales y en esta fase, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México brinde el acompañamiento jurídico hasta la culminación del proceso que le dará certidumbre y seguridad y garantía de una justicia real para los trabajadores. El Poder Judicial del Estado de México emprendió acciones a partir del 1 de octubre del año 2020. Los tribunales laborales que han entrado en funciones se ubican en las cuatro regiones judiciales del territorio mexiquense, dos en Xonacatlán, una en Naucalpan, una en Tlalnepantla, una en Texcoco, una en Zahualcóyotl y una en Ecatepec, donde se registra la mayor actividad industrial y comercial en los cuales laboran solamente 128 servidores públicos. De acuerdo con estas cifras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante el 2021 se iniciaron siete mil 671 juicios laborales, de los cuales dos mil corresponden a la región Toluca, tres mil 869 a la región de Tlalnepantla, 785 a la región de Texcoco y mil 17 en la región de Catepec. En total fueron concluidos dos mil 690 asuntos. El 85% de estos asuntos se dieron en procedimiento ordinario y se obtuvieron 452 sentencias, 931 convenios y mil 307 concluyeron a través de medios alternos como la negociación entre trabajadores y patrones. En total, 10 mil 215 trabajadores se vieron involucrados en estos procesos. En el Estado de México, esta es una cifra muy importante, en el Estado de México existen más de 800 mil unidades económicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de Ocupación y Empleo en OE 2022, la población económicamente activa del Estado de México está conformada por siete millones 534 mil 295 personas que están activas laboralmente y cuatro millones 423 mil 825 personas en edad laboral se encuentran desocupadas, de las cuales 39.8 son mujeres, y el 60.2 son hombres, es decir, el 94.7 por ciento de la ciudadanía está ocupada con un trabajo y el 5.3 se encuentra sin empleo. Bajo esta dinámica, somos una de las entidades que presenta mayor frecuencia de conflictos individuales de trabajo, ya que por cada 100 conflictos registrados a nivel nacional, 22 por ciento se encuentran instalados en nuestro Estado. Los motivos más frecuentes por los cuales se originan conflictos individuales de trabajo son el 88 por ciento por causa de despido injustificado, el 2.2 de riesgos de trabajo, el 2.3 de la participación de utilidades, el 2.4 por violación de contratos y el 5.1 por ciento por otros motivos fuera del marco legal en materia laboral. El salario promedio en el Estado de México al mes en la clase media baja y baja es de siete mil trescientos pesos mensuales, mientras que un trabajador con un puesto laboral estable con escolaridad superior se puede llegar a obtener la percepción promedio mensual de un máximo de trece mil quinientos pesos. En relación a esto, es necesario señalar que en los conflictos laborales donde el trabajador se ve afectado por la pérdida de su empleo, es claro que desde ese momento se encuentra en el estado de vulnerabilidad, derivado a que se encuentra con la necesidad de invocar el derecho para la restitución de sus derechos o, en su caso, solicitar un finiquito justo. Por esto, es evidente que requerirá de los servicios de un abogado particular y en el caso de un contrato del defensor particular, se señala que estos pueden llegar a cobrarle desde un veinte hasta un treinta por ciento de descuento sobre el monto que se llegue a restituir monetariamente al trabajador. Es necesario reflexionar sobre este tipo de asuntos. Basta con hacer un cálculo aproximado de la cantidad que puede recibir un obrero, un oficinista, un trabajador o una trabajadora doméstica, un maestro que por algún motivo haya perdido su empleo y gane menos de trece mil seiscientos pesos mensuales. En el supuesto de que logre el pago de sus derechos, es claro que los recursos resultarán insuficientes aún ganándose el juicio. La presente iniciativa tiene como finalidad establecer en la ley del Instituto de la Defensoría del Estado de México la inclusión de la materia laboral dentro del patrocinio público gratuito para las y los trabajadores que por limitación económica estén impedidos de contratar un defensor particular. La restitución de los derechos es parte de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar un acceso libre a la justicia, al tiempo que propicia las condiciones necesarias para que en el proceso jurídico las y los demandantes no sean vulnerados debido a sus carencias económicas. La conformación de un Estado garantista parte fundamentalmente desde el principio de igualdad en la impartición de la justicia. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta sexagésima primera legislatura del Estado de México el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, se reforma el artículo 3 y se adiciona la fracción novena al artículo 4 de la ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 3, el Instituto es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos con autonomía y técnica operativa, cuyo objetivo es operar, coordinar, dirigir y controlar la Defensoría Pública en el Estado de México, consistente en proporcionar orientación jurídica y defensa en la materia penal y especializada en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, asistencia jurídica en procedimientos de responsabilidades administrativas en términos de disposiciones jurídicas aplicables, así como el patrocinio civil, familiar y mercantil. Hasta ahí está, hasta este momento, estamos pidiendo que se agregue la materia laboral en este artículo y de amparo en cualquier etapa de procedimiento legal aplicable a las personas que lo soliciten en los términos que señala esta ley. El artículo 4, el Instituto tiene por objetivo de la fracción octava, se adiciona la siguiente fracción, fracción novena, proporcionar gratuitamente patrocinio en la defensa en materia laboral, siempre y cuando el solicitante sea una persona física que tenga ingresos mensuales menores al monto equivalente a 150 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente y no sea representante de organización o gremio sindical oculto alguno. Muchísimas gracias por su atención. Transitorios, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, el poder ejecutivo del estado deberá proveer la conducente para otorgar de los recursos necesarios al Instituto de la Defensoría Pública para el cumplimiento del presente decreto. Lo tendrá por entendido el gobernador del estado de México, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerno, capital del estado de México, a los 20 días del mes de septiembre del 2022. Es cuanto, compañeros diputados.